cuál es el plan el plan es hacer el plato favorito de alfonso gabriel capone le dice deja el arma trae los canoles siempre quise ser un gángster ese nació malo desde la cuna ok buenos días familia feliz domingo bienvenidos a casa estamos con mi papá daniel nuevamente domingo 7 marzo más se va se va el invierno rápido y un lindo día soleado pero está picante afuera está como a 15 grados 0 si es quito se siente fresco y ya que hoy vamos a cocinar algo aquí adentro y hoy no vamos a cocinar carne ahora ya van a ver lo que vamos a hacer pero primero cada cosa en su lugar y primero que nada los binachos si hoy nos vamos a italia largamos con este brindisi denominaciones de origen protesta ya sólo le pueden poner ese nombre si sale de esa región de cantina de palme producto de italia este es un vino del 2019 fresco o sea pero está hecho de negro amaro al malvacia nera graves o sea que vamos a probarlo si yo lo he probado antes pero en botella de de litro y medio o sea que más tipo vino de mesa según me recuerdo era un buen vino ya y a un precio bastante accesible aunque no es un vino súper caro es un vino de mesa y este vino viene de la costa este de italia sobre el adriático el mar adriático si desde el adriático es bien ligero ya se lo ve que salud salud sí me recuerdo un vinito de mesa y creo que estos vinos que compramos son fueron menos de 15 dólares o por ahí andaban menos menos de 12 dólares y así que sería de mesa aquí todo vale de 12 para arriba más bajo de eso medio raro encontrar algo sabían haber unos vinos por en especial por 8 dólares pero ya no los veo más eso hace tiempo hace tiempo ya de eso que este vamos a probar es un cliente según parece este vino se viene fabricando desde 1300 ¿no? Sí. Ok. Allá en la zona de Chianti cerca de Florencia. En las afueras de Florencia las montañas Chianti decía. Sí. La historia. En Tuscany. En Tuscany. 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 Voy a traer más copas. Ah. Gracias. El Chianti cuando yo era chico así joven cuando llegué a los Estados Unidos se conseguían unas botellas que venían este la mitad de la botella venía en envuelta como en una paja ¿eh? Y arriba tenía como una manija también de una paja trenzada ¿no? No paja paja pero algo más grueso era como una como un junco seco pero trenzado ahora ya no no se ven más así tanto ya ya lo embotellan normalmente pero en aquella época cuando uno pedía un Chianti le traían esa botella bien característica ¿no? Chianti siempre fue un buen vino. Hemos probado igual. Ok. Salud. 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 Chianti. Chianti. Típico típico vinito que tomaban en Nueva York los mafiosos en aquella época cuando se sentaban en esos restaurantes chiquititos a comer espagueti y le traían una botella de Chianti. Se colgaban la servilleta acá del cogote. La servilleta. La metían dentro de la camisa para no llenarse embardonarse todo con salsa y ahí se sentaban los mafiosos a discutir el destino de la ciudad de Chicago, Nueva York y tomaban en Chianti. Ay, qué cosa. Sí, pero. Está rico. Está rico. Está rico. Está rico. Bien suave está este. Y para acompañar el vino, hoy tenemos una linda picada. Mmm. Ahí la tienen. Taná. Pequeña picada. Ya. Ah. Hoy tenemos un poco de pan baguette, hay prosciutto, queso, ¿cómo se llaman? Roquefort, ¿no? Al queso. El queso. El queso, aquí le dicen queso azul, pero es el famoso Roquefort, ¿no? Ya. Tenemos los morrones, esos rellenos con queso también. Que son bien picantes. Pican eso. Ya. Este es queso. Jabarti. Jabarti, picles. Ya. Y un poco de baguette. Y tenemos el jamón serrano. Uh-huh. O prosciutto. O para los argentinos, le saben llamar jamón crudo también. No hay mucha variedad, pero tampoco no queríamos cargar mucha la cosa porque vamos a tener un poco de, vamos a comer pasta. 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 Qué pasta vamos a comer? Una pasta de mafiosos. Vamos a hacer el plato de pasta que más le gustaba a Al Capone, ¿ok? O sea que hoy nos comemos un plato realmente de mafiosos. Y no nos queremos llenar mucho de entrada porque si no después cuesta meter la pasta dentro si uno se llena mucho. Así que esto es suficiente. Ok, entonces ahora que disfrutamos una rica picada, hemos comido algo, vamos a empezar con la cocinada. ¿Cuál es el plan? El plan es hacer el plato favorito de Alfonso Gabriel Capone. Oh, ese era su nombre, ¿ah? Alfonso Gabriel Capone. Ok. Pero en Estados Unidos, como todo lo achican y lo lo facilitan, al, al de Alfonso. Ok. Al Capone. También conocido como Scarface, o la cara con cicatriz, vendría a ser la traducción, Scarface. Ajá. Era el era el sobrenombre que también le daban a Al Capone. O sea que, bueno, él era un tipo de que ganaba mucho dinero, no de manera lícita, pero era un hombre de gustos simples. Y hoy vamos a hacer el plato que a él supuestamente, según cuentan las historias, más le agradaba. Yo voy a usar fettuccine. Él lo comía con fettuccine, con spaghetti, y es con una salsa de nueces, crema, y ajo, ¿ok? Simple, pero según parece muy gustoso. Así que vamos a tratar de reproducirlo, y vamos a tratar de degustar lo mismo que comían los mafiosos por allá en la década del mil novecientos veinte, mil novecientos treinta, en la ciudad de Chicago, la ciudad de Nueva York, ¿ok? Mientras se surcían a balazos por control de la ciudad, y control de la famosa, el tráfico de alcohol. Porque no se olviden que en aquella época estaba la ley seca. Ya. Ok. Pasaron la ley seca que estaba prohibido el la comercialización de alcohol, y estos tipos es ahí donde se hicieron sus grandes fortunas. Cuando hay un producto que se lo pone en la lista de no se puede conseguir, los precios por ese producto se disparan, entonces, ahí es donde se hicieron las grandes fortunas, ahí es donde nacen los famosos speak easy, ¿sabes los speak easy? Ya, los bares escondidos, los bares secretos, ¿no? Clandestinos. Ya. Donde había que golpear la puerta y abrían la mirilla así, y le decían, ¿cuál es la contraseña? Y si no, no te dejaban pasar. Y ahí adentro, se vendía la bebida alcohólica, se dedicaban al juego, en fin, todo lo que era la la noche y y estaba en mano de los malvivientes, entre ellos, el más grande de todos, que fue Al Capone, que al final terminó controlando todo lo que fue el tráfico de alcohol en esa época, en las zonas de Chicago, y todos esos lugares, ¿cierto? Bueno, después vamos a hablar más de Al Capone, pero ahora vamos a cocinar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitamos. Una cebolla grande picada bien finita, una cabeza y media de ajo, porque acuérdense que yo ya les he dicho un par de veces que aquí el ajo prácticamente no tiene sabor. Hay que agregarle cantidades astronómicas para que largue un poquitito. Yo pensaría que ustedes si están mirando este video de algún país latinoamericano, todavía quizás se consigue el ajo con sabor a ajo, ese ajo que patea. Un día más tarde todavía dice, hola, y el que está adelante se cae por el aroma ajo que que sale del del en el aliento. Bueno, ustedes si hacen esta receta, ajustenlo más o menos al a la potencia del ajo que estén usando en el país donde estén mirando el video. Vamos a usar nueces, perejil, otra cosa, el perejil aquí, ya lo he dicho también, es más que nada un un colorcito, un colorcito verde. Yo me acuerdo el perejil que yo cultivaba personalmente allá en las sierras de Córdoba, agarraba una hojita así y la rompía y le hacía así, y cuando uno la olfateaba, pero largaba un aroma, pero una cosa increíble, los famosos bifecitos con ajo y perejil que hacía tu abuela, eran una un espectáculo, una delicia, bife bien finitos con aceite en la en la plancha, un poco de ajo y perejil. Entrabas a la casa y se sentía que estaban ese aroma. Aquí, perejil es como quien dice más que nada una decoración, si se quiere. Estoy obligado a usar una cantidad también brutal. Ustedes nuevamente lo tienen que ajustar de acuerdo al perejil que consiguen en el país donde estén cocinando. Muy bien. Ok. Vamos a hacer los fetuchines. Pasta fresca hemos comprado nosotros. Ustedes pueden comprar la pasta común o la pasta fresca. Cada paquete de estos tiene trescientos cincuenta gramos. O sea que aquí tenemos un kilo de pasta más o menos. Entonces, la receta que yo voy a hacer va a estar basada para un kilo de pasta. Si usted hace trescientos cincuenta o doscientos cincuenta gramos tiene que ajustar las cantidades porque si no le va a salir una barbaridad esto. Yo voy a usar una trescientos cincuenta. Trecientos gramos de nueces. Uno de estos. Lo que vamos a hacer ahora freír un poco la cebolla. Aquí un amigo que vino de Italia días pasados me trajo un aceite de oliva que la fabrican ellos en su propia es una chacra que tienen allá en en Italia. Y me trajo de regalo. No miren la botella porque esta es de absoluta vodka. No, no hay vodka aquí adentro. Es aceite de oliva cien por ciento pura y exprimida como lo hacían en la época con los molinos de piedra. O sea que esta me la trajo de regalo y la voy a usar hoy porque qué mejor que un aceite de oliva importado de Italia fresco pero fresco. O sea que le echamos un poco de aceite de oliva a la sartén. Más o menos una cosa por el estilo. Esta es cara porque aquí supuestamente la venden a treinta dólares el litro. O sea que. ¿El vodka o el aceite? No, el aceite. Ah. Es buen aceite pero, oh, cayó un poco. Pero no tiene el gusto del aceite que yo siempre menciono. Es aquel aceite que tiene gusto aceituna. OK. Vamos a dejar que caliente un poquitito el aceite. Freímos la la cebolla y esto es lo que sale la pasta que ustedes quieren. Las nueces, el ajo, y el perejil. Esta receta, como ya les digo, tiene que tener potencia en ajo. Porque si no tienen potencia en ajo, entonces no es la receta de Al Capone. Esa es la 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 parte más primordial de todo esto. Aquí tenemos una cebolla. OK. Picarla bien finita, ¿sí? Es muy importante picarla bien finita. Esto es nada más que un poquitito hasta que se dore un chiquitín, como quien dice, que se cocine una una pizca. Lo fríen en fuego bajo, que que no se les queme. Ustedes lo que quieren que esto se caramelice un poco. Una vez que está un poquito caramelizado ya, que ustedes ven que como está picado tan finito, es bien rápido todo esto, ¿eh? Este es un plato que no se piensen que les va a demorar medio día hacerlo. Es algo súper pero súper este ligero y y bueno, cuando tienen los invitados le pueden hacer algo un poquito diferente a lo que hacemos todo el tiempo. Ya vamos a hacer una espaguetada con una salsa bien, pero bien, bien, típica de aquellas que se comen en Italia. Ya van a ver cómo se chupan los dedos también. OK. Ahí va. Lo que hemos molido recién, el ajo, las nueces, y el perejil. Esto más o menos lo vamos a cocinar por unos tres minutos. Para que el ajo se fría un poquito, ¿sí? Ya se le siente el aroma. ¿Se entiendes? Ya. Cuando están haciendo esta parte, sal, que todavía no le hemos agregado sal, ¿sí? Pimienta. Pimienta. Pimientita fresca. La muelen ustedes, como yo les he dicho. Al mismo tiempo, ya que estamos aquí, tengo la cacerola con el agua, preparando para la hervida de los fideos. Y aquí también. Le vamos a agregar sal. OK. Y le vamos a agregar un chiquitín de aceite también para que no se peguen los los fideos mientras se están cocinando. Volvemos a tapar y dejamos que hierva esto. Crema. Y este es treinta y cinco por ciento, ¿no? Esta es crema para hacer crema batida, crema de leche, crema pesada. Le puede agregar leche, usted si desea, pero como yo le voy a agregar vino, ¿ok? El tema está de que cuando uno agrega leche común y después agrega cosas ácidas, el vino, tomate, salsa, esa, puede ser que la leche se cuajúa, se cuaje, 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 cuajar, ¿ok? Entonces, lo bueno de la crema pesada es que tiene muchísimas menos posibilidades de cuajarse que la la leche común. Por eso que todos los cocineros franceses allá los los capos de tuticapo usan siempre la crema pesada, ¿sí? Y yo le voy a meter casi medio litro. Ahí va. La crema pesada. La crema pesada, ¿sí? No que hierva, que se que se caliente fuerte, pero que no se hierva. Ok. El agua está hirviendo, vamos con la pasta de adentro. Ahora, lo importante, el vinacho. Ok. Parmigiano reggiano, ¿ok? Ponen un poco de parmigiano ahí adentro. Eso la va a espesar un poco más y después le ponemos también arriba cuando ya están los fideos. El capone sí que sabía comer, ¿eh? Uh-huh. Vamos ver si destino. ok ahora vamos a probar la pasta miren esta tremenda porción que mi papá sirvió eso es almuerza y cena en un plato ahí tenés para tres días ya la verdad que me estaba cada cinco minutos de heladera a comer como un como un gorrión como un ratoncito ahí le serví para que tenga para tres días por lo menos ok a ver un lindo aroma ajo eh suficiente un montón de ajo la primera vez probando esta salsa nunca hemos comido la salsa delicioso estos tipos no solo mataban con la thompson cuarenta y cinco sino que se comían una de estas comilona y después salían a intimidar con el aliento nomás quién se les podía negar nadie te hablaban con este aliento y decía por favor te doy lo que quiera pero andate déjame tranquilo no me respires en la cara muy pero muy bueno y a la receta está para repetir wow un recetón es este y lo recomiendo para que lo haga usted en su casa súper fácil súper rápido y delicioso nunca he visto esta salsa en el menú de un restaurante no es muy conocida no no pero Daniel se la sabe toda yo ya la sabía yo la había escuchado esta muy distinta y otra cosa no se tiene oportunidad de hacerlo hágalo con pasta fresca no otro sabor una diferencia total ya la pasta fresca con la pasta comprada así esa que ya viene comercialmente lista para hervir es otra cosa una pasta fresca se nota pero con razón viste comían una pastizada de esta y después salían pero ametrallaba media ciudad si usted lo desea también en lugar de hacerlo como lo hice yo que puse la pasta hervida en el plato y le puse la salsa encima lo que pasa que yo no tenía suficiente lugar para un kilo de pasta pero usted puede directamente sacar la pasta del agua hirviendo colarla para que escurra todo el agua y ponerla directamente en la sartén donde está calentando y friendo la salsa y lo revuelve todo directamente adentro de la sartén y cuando ya sirve sobre los platos ya está la salsa incorporada lo único que no va a tener salsa a no ser que deje un poco de salsa de helado para ponerle arriba del plato va a salir el plato de espagueti con la salsa ya incorporada toda mezclada no pero es otra forma de poder presentarlo y de servirlo y unas horas más tarde ya estamos listos para el postre que serán cuatro y media cinco de la tarde cuatro y media cuatro y media y bueno la idea como hoy fue una comida medio italiana era tal vez hacer un afogato que sería expreso un café fuerte con helado de vainilla pero después vinieron las ideas la inspiración no el cambio y pensamos qué tal si le ponemos dulce de leche una adición al postre tiene dulce de leche chocolate rallado tiene nueces es la galletita se está como se llaman las oblegas oblegas y tiene dulce de leche tiene qué tipo de helado tiene ah ok entonces compramos uno con pralinas creo que le dicen praline y caramelo y el otro es un chocolate con avellana los dos muy ricos es el jagen das está bueno no me pregunto cómo podían estas personas comer de semejante manera y después salir a dedicarse a la criminalidad porque como que el cuerpo no le da a uno no queda la panza así si te corre la policía como te escapas al capone se comía esos almuerzos y después no sé sería dormir la siesta seguro ya creo que nosotros no estamos acostumbrados este tipo de comida tan pesada no que bárbaro pero salió muy 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 rico y como para repetirla así que si eso lo que comía el el gángster de al capón su comida preferida el tipo ese resultó ser uno de los de los criminales más duros que tuvieron en los estados unidos por aquella época él había nacido en brooklyn en mil ocho noventa y nueve en esa época en nueva york había había gente pesada también y ya de jovencito demostraba una particular este predilección por el crimen empezó a formar parte de las pandillas de nueva york los bowery boys en una pandilla los bowery boys muy conocido esto fue ya después del 1900 pero los bowery boys a mediados de 1800 en el en manhattan eran cosas serias eran muy peligrosos y dice hasta que cuando llegó la prohibición el tipo este parece ser que ya como tenía una buena un buen intelecto para el crimen que se empezó a adueñar de todo lo que fue el tráfico de de las bebidas este que estaban prohibidas con la prohibición la ley seca prohibición que le llamaron en eeuu dicen que hasta 400 muertes directa o indirectamente se lo culpan a él de que fue responsable de alguna manera pero al tipo nunca le pudieron hacer que le que se le pegue una muerte a él le estaba estaba hecho de teflón no se le pegaba nada y la única razón por la cual lo metieron preso fue por evasión fiscal porque no pagó impuestos en todo lo que había ganado entonces ahí por ese lado lo pudieron agarrar imagínate ellos entraban más o menos un promedio de 100 millones de dólares al año entre juego prostitución drogas y bebidas que si lo transformamos a plata de hoy en día son 1500 millones de dólares el tipo movía la mosqueta cara cortada en el mil nueve treinta y dos finalmente lo meten preso y le dan siete años de prisión y cuando lo sueltan ya él le sufría de sífilis bueno rea y en esa época recién se estaba empezando a a probar la penicilina él fue uno de los primeros pacientes con los que se probó la penicilina pero ya la enfermedad estaba bien avanzada murió en el mil nueve cuarenta y ocho y la fortuna nadie sabe qué sucedió con la fortuna del japón y nunca se pudo encontrar se dice se comenta y se recomenta que dijeron unas nietas y unas nietas sobrinas etcétera etcétera que antes de ir a la cárcel él le había escondido el dinero y como la sífilis te afecta el cerebro a la larga te quedas la memoria la memoria como que te quedas mal de la cabeza al salir de prisión nunca pudo saber y acordarse dónde lo había escondido o sea que des en una idea como el dinero mal habido al final se le fue de entre las manos y nunca nadie lo pudo ni los familiares parece que no lo pudieron disfrutar pero así como era también un tipo bien peligroso dice que él fue uno de los que abrió el primer con uno de los primeros comedores para la gente durante los años de la gran recesión la gran depresión cuando la gente no tenía trabajo y tenían que comer en los comedores públicos estos él fue uno de los que abrió uno de los primeros comedores por cuenta de él no también fue uno de los primeros presos de la prisión de cómo se llama alcatraz así estuvo preso en alcatraz sí y la versión esa de que habrán visto en la película cuando le pegue con el bate de béisbol a los que están comiendo que él invita a un montón de gente a comer y él le pega un batazo en la cabeza uno cuando está sentado en la mesa es verdad pero le dio a tres tres sicilianos asociados de él que pensó que lo estaban por traicionar entonces hizo un banquete invitó un montón de gente y en el banquete se los pulverizó con el bate de béisbol cosas que uno ve por ahí en las películas y dice que macana no pero será verdad será mentira no si esto fue verdad y ahora ya que estamos hablando de películas y de tema de mafia tenemos que dar las frases más características de las películas de mafioso yo me copié algunas les voy a decir ninguna 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 como cuando he visto muchas de esas películas ok esta esta es que conocidas ok le voy a hacer una oferta a la cual no va a poder rehusar del padrino porque esta también y una play raf o que seis de lotudis little friend quieren jugar rudo o que díganle hola a este pequeño amiguito cuando saca la ametralladora tony montana en en scarface en como llama en español no sé yo le digo los nombres en inglés esta de alcapone se puede llegar lejos siendo cortés pero se puede llegar mucho más lejos siendo cortés y teniendo un arma en la mano esa de capone ok keep your friends close by your enemies closer es el escuchado el padrino si mantenga a sus amigos cerca pero a sus enemigos inclusive más cerca aunque esa fuerza del padrino as far back así que me puedo recordar desde que me puedo desde que tengo memoria siempre quise ser un gángster ese nació malo desde la cuna qué tal lo que esta otra just when i thought i was out they pull me in justo cuando pensé que ya había podido desligarme o salir me vuelven a meter adentro esa del padrino 3 ok esta es de donny brasco when they send for you you going alive you come out dead and is your best friend who does it cuando te mandan llamar los los jefes de la mafia entras vivo salís muerto y es tu mejor amigo que te mata donny brasco esta otra no sé de quién es pero dice this country still growing up certain diseases is visto is best to have while you're still young este país todavía está creciendo y algunas enfermedades es mejor tenerlas mientras se está creciendo y la mejor para mí de todas clemenza cuando lo matan a paul y al chofer en la cocina que siempre hablas de cremenza y su pasta estaba clemenza había bajado del auto a orinar y el otro patea el vidrio así y cuando termina todos los vienen a buscar en otro vehículo y clemenza dice live the gang take the cannoli había comprado una cajita de canoli esa mañana y la tenía en el auto con él entonces le dice al al otro que estaba sentado atrás y le dice deja el arma trae los canoles qué capo ese que ese clemenza es único para mí deja el arma trae los canoles y no te olvides estaba pensando en los canoles y que no se le vayan a olvidar los canoles nada bueno así es todavía no ni lo he probado en cantidad esto voy a de los no sé que hay acá abajo que está duro son las galletas ya no ya y el dulce de leche también que se está endurando encima del helado pero salió rico el postre salió muy bueno ya tiene ese gustito al café este postre si lo quieren hacer la receta pide un café expreso café bien fuerte nosotros le pusimos café común porque si yo me tomo un expreso después me ando gateando por las paredes doy vuelta por el techo y mañana tengo que ir a trabajar me vuelvo loco pero si así lo hacen y afogado en italiano quiere decir ahogado así que ese es el nombre se pueden acordar fácil porque y bueno ese fue el día de hoy entonces esa fue la comida esperamos que den disfrutado toda esa pasta se los recomendamos que lo hagan en sus casas pero esperemos que les haya gustado la historia de al capón y ahí está la pasta la comida mafiosa pero si es una comida que ustedes la pueden tener lista en un poquito más allá en 40 45 minutos ya el tiempo más que nada que se demoren en hervir los videos porque la salsa ya lo ven es una cosa de nada nosotros por ahí perder un poco más de tiempo porque estamos preparando hablamos filmamos filma aquí y filma ya para que parece que puede ser mucho más largo de lo que realmente es el proceso pero esa es una comida que la pueden hacer en media hora si ya tiene todos los ingredientes listos preparadito la hace lo único que sigue tiene que quedar bien 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 con ese sabor a ajo se fue el día se fue la tarde está bajando el sol quedó una tardecita tranquila pero fría ya empezamos a sentir los golpecitos de la primavera en la puerta ahora sí día a día empieza la situación a por ahí baja la temperatura puede todavía caer alguna nevada pero en general los días ya empiezan a ser más cálidos empiezan a lo bueno es que se empiezan a alargar los días ya no está que son las cinco de la tarde noche oscura y son las ocho de la mañana y recién están amaneciendo o sea que los días empiezan a hacer más largo más más interesantes así que bueno ya estamos ya estamos cerca y bueno llegando el verano si se termina todo este tema de la como se llamara la pandemia vamos a poder salir a hacer algunos vídeos interesantes hay muchos lugares que queremos visitar este por aquí cerca que no conocemos nosotros tampoco en la isla de manitulín queremos visitar queremos ir a ver el barco de guerra que está en un muelle ahí en cómo se llama pasando burlington el próximo pueblo hamilton de la mente ahora en un barco bien interesante queremos ir al centro de toronto también a dar unas vueltas por ahí por la zona de centro de los edificios una cabaña varias cosas hay un montón de plan vamos a ver así que bueno eso es por ahora todo lo que tenemos esperemos que les haya gustado el vídeo de hoy siempre nos olvidamos no se olvide de darle like no se olvide de suscribirse y no se olvide de comentar que eso es lo que más nos gusta a nosotros cuando la gente escribe comenta y leemos todos y leemos y entonces comente participe a la gran familia de este canal así que los dejamos con esto entonces familia nos vemos en la próxima hasta la próxima chao chao y y y y y y y y y